Como Diana Janet U.B., de 23 años de edad, fue identificada una mujer que fue asesinada y su cuerpo localizado la mañana de lunes en la comunidad de Chaparaco, municipio de Zamora. Fue alrededor de las 9.30 horas de lunes que se reportó a la autoridad el hallazgo de un cuerpo en las inmediaciones de un maizal cerca del rancho Los Morales. Elementos de los cuerpos de seguridad pública y de auxilio confirmaron el reporte y la muerte de una mujer cuyo cuerpo presentaba heridas de bala y había entrado en proceso de descomposición. El cadáver fue trasladado al servicio médico forense, donde un par de horas después fue reclamado por sus familiares. Ellos identificaron a la víctima como Diana Janet U.B., de 23 años de edad, vecina de la colonia La Lima. Hasta el momento, se desconoce el motivo del crimen y la identidad de los responsables. Con información de la redacción para 90 grados, Gustavo Luz.